Existe, existe la destructora de billetes y se ha puesto en funcionamiento este año porque la verdad que durante mucho tiempo en la Argentina no se destruyeron billetes. ¿Qué pasaba? Claro, como no se emitían billetes de mayor denominación y la inflación había dejado el billete más grande, el de 100 pesos, como un billete muy chico para la economía, había que emitir y emitir billetes. Las máquinas de la Casa de la Moneda no daban abasto, hasta se importaron billetes, se compraban billetes a otras impresoras y los billetes se empezaron a deteriorar muchísimo, pero no se podían destruir. Bueno, hay máquina destructora de billetes ahora en el Banco Central. Escúchame, no todos están tan mal. Mirá, alguno podría quedar. Mirá, ¿sabés cuántos billetes hay ahí en esas pilas que digamos al principio? 810 millones de billetes, más de 800 millones de billetes. Ya se destruye, claro, plata es más. Plata es más, claro. De plata es más, digo, de guita es más. Claro, exacto. De hecho, bastante más, porque la mayoría de esos billetes son billetes de 100. Ah, de 100. Viste recién que los contaban manualmente. Imagínate, hay algunos que están en un estado tan, pero tan, tan deteriorado que no se pueden pasar por la contadora de billetes. Entonces hay que contar el fajo manualmente. Imagínate el tiempo que lleva eso. Es impresionante ver las pilas y cómo se destruyen. Ya se llevan destruidos más de 700 millones de billetes. ¿Dónde estaban esos billetes? ¿Dónde estaban? En circulación, no. Ya los bancos, cuando reciben billetes, están deteriorados. Y ese es el papel picado de billetes. Juntás todo eso y vas haciendo. La máquina es impresionante, la trajeron de Alemania, es una súper tecnología. Destruye hasta 6, entre 6 y 8 millones de billetes por día. Y lo que hace es vos metes los billetes por un lado y larga como una especie de bloque, pequeños ladrillitos compactados de papel picado de billetes, de alguna manera. Que después tiene todo un tratamiento especial y demás porque hay un tratamiento específico sobre cómo hay que desechar el papel de los billetes. Mirá, esos billetes estaban en los tesoros de los bancos, de las entidades financieras, porque estaban muy deteriorados, pero el Banco Central no se los tomaba a los bancos porque no tenían qué hacer con esas pilas y pilas de billetes. Pero para sacarlos del tesoro, vos que sabés de casos policiales y demás, para sacarlos del tesoro y llevarlos hasta ese lugar donde se destruyen, primero se marcan todos. Se les hace un agujero gigante a cada fajo para que si en algún momento en el camino eso se roba, se pierde más, bueno, ya esté inutilizado. Después llega a la casa de... Hay un protocolo con medidas de seguridad, entre las cuales se incluye esto que acabas de decir. La marca, tiene que estar marcados o agujereados. Exacto, están marcados con un agujero lo suficientemente grande como para que el billete quede desechado. La gran mayoría de los billetes que se destruyen son billetes de 100 pesos porque eran los que más había, más circulaban, eran los que llenaban los cajeros, los de más uso que había en la economía y se pueden empezar a destruir a partir de que se imprimen los de 200 y los de 500 pesos, que ya son el 35% de los billetes que se imprimió en el último año son billetes de estos de los de mayor denominación. Pensá que en un momento estaba tan atrasada la denominación de los billetes con respecto a la inflación y a la economía que el 93% de los billetes que había en Argentina, el 93% eran billetes de 100. Se eran todos los de mayor denominación, claro, porque todo lo que tenías que pagar tenía que, el billete que redondeaba era el de 100 pesos, ¿no? Sí, sí, el de más denominación. Exacto, era para todo, servía el billete de 100 pesos, entonces era el 93%. Ahora ya está casi en el 60%, porque se empezó a normalizar como la curva de todos los billetes. Hay que ver acá, hay dos cosas con las que va a terminar este proceso. El Banco Central dice que le va a llevar cinco años normalizar el mercado de billetes en la Argentina. ¿Y qué es lo que piensa, qué les faltan, qué capítulos les faltan? Uno lo vamos a ver a finales de este año. Después, entre noviembre y diciembre, vamos a ver el billete con el hornero, que va a tener el billete de mil pesos, que también va a hacer que baje la cantidad de papel en circulación. Yo hubiese puesto la fragata, como era antiguamente la moneda nacional, el billete de mil era la fragata. ¿Era la fragata? Bueno, pero acá querían todos animales... Querían animales, bueno, aquí es animales. A los animales autóctonos le tocó al hornero el billete de mil pesos y la otra cosa es ver si desaparecen como billetes y se transforman en monedas el de 10 y el de 5 pesos. A ver, el de 10 y el de 10. Bien.